Soy como una gran ciudad, agitada y brutal, en mis arterias circula ser hirviendo letal. Es un cuerpo disuelto en ácido. Lo he visto antes en los narcofosos. Podría ser una víctima más de los arcoíris, o un caso nuevo. ¿Cuánto tiempo te tardaría sin darnos la identidad de la persona? Depende, hay que sacar una muestra de ADN. ¿De los dientes o, en su defecto, un fragmento de hueso que haya quedado? Necesito un equipo de buzos peritos para que peinen el lugar. Estoy seguro de que vamos a dar con más cuerpos. Si aquí estuvieran los restos de las víctimas arcoíris, también podrían estar los restos de Ochoa. Su familia todavía espera encontrarlo con vida. Es peor si no sabemos lo que le pasó. Estamos muy cerca de eso. Necesito ese equipo ya. Bueno, pero fue ella la que te pidió que se fueran a vivir juntos. No entiendo la prisa, hijo. Bueno, ya párale a tus dramas de vieja neurótica, ¿no, mamá? Yo le pedí a Isabela que se viniera a vivir conmigo para controlarla. ¿Controlarla de qué o por qué? Pues, digamos que Isabelita ha dicho muchas mentiras piadosas para protegerme. Necesito estar cerca para vigilarla. Ve nada más cómo hablas, pareces mafioso. Altagracia se te va a ir encima si te llevas a su sobrina. Ese es el punto. Altagracia. Que Isabela esté tan clavada con Lucho Navarrete que cuando Altagracia quiera robarnos la empresa o hacer algo en contra de nosotros, su sobrina pagó por ella. No, 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 prométeme que no le vas a hacer nada a Isabela. Ni a nadie más. Tienes que pararlo, Lucho. Que no se te ocurra decirle a nadie nada de lo que sabes de mí. Mucho menos a mi papá. Mónica me contó cómo la golpeaban. Cómo la torturaban. Siempre la defendía de Braulio Bremen. Estás mintiendo para salvarte. Dime la verdad. Yo les dije que no lo hicieran. Que no lo trataran mal. Le daba de comer, le cuidaba. Yo no la maltrataba. Había otro que a veces me llevaba de comer, pues nunca le vi la cara, pero sí me llegó a hablar y a pesar de todo, pues... me trataba bien. Tú eres el hombre que me lastimó a mi hija. Te juro que yo no le hice daño. Es que eso no te va a salvar. La única manera de que tal vez te pueda perdonar es que me digan los nombres de tus cómplices. Es la única manera. Bueno, era Braulio, otro Mauricio. Y el otro hombre que estaba ahí, ¿quién? Quien era quien odiaba tanto a mi hija. Y quiero que me digas que otra mujer estaba ahí, la mujer de la que hablaba Mónica. ¿Era tu hermana? Entonces no entiendo por qué a ti te cuesta tanto trabajo confiar en mí. Porque por lo que me estás diciendo, parece ser que confías más en lo que León te dice. Pues León es un agente serio, es un policía de carrera. Mónica confiaba en él. Hasta Altagracia confía en él. ¿Por qué haría una acusación tan grave si no tuviera una base sólida? Daniel. ¿Qué haces aquí? Isa no me dijo que venías. Ya se acabó el juego. Así no me sirves de nada. Te puedo dar una dirección. No te escucho. Saca a mi hermana del país y te digo dónde está Breuño. ¿Quieres saltajearme? No. Quiero que mi hermana vaya a los Estados Unidos. Ayúdame a sacarla. Y te juro que te la traigo. ¿A eso vienes a mi casa? ¿Para hablar mal de mí con mi novia? Que yo sepa ni siquiera eres parte de la familia. ¿O qué te traes con ella? Lucho, Daniel sí es parte de mi familia. Por favor, necesito de ella. No, no, no. Amor, amor, amor. ¿Cómo que de la familia? Pero si tú misma me dijiste que estabas preocupada, que llevaba muy poquito tiempo que este señor anda con tu mamá. ¿No? Sí, pero... Y que estabas muy preocupada por tu mami porque este señor, Daniel, es un expresidiario y un violador. Yo cometí errores, pero los asumo y ya pagué por ellos. Y además, no oculto nada. Bueno, el señor correcto, viniendo a mi casa, decirme cómo hacer bien las cosas, ¿no? ¿Por qué te busca la policía? Dime. Cuando mis abogados me citan en el ministerio, contesto tu pregunta. Porque aún no lo sé. Pero tranquilo, mi Dani. Relax. No todos los hombres somos como los monkeys. Digo, el único peligro que puede correr mi novia es cuando tú estás cerca de ella. ¿De qué hablas, Lucho? De que este señor está obsesionado con tu familia. ¿Qué más? Primero viola a tu tía, después anda con tu mamá. No, mi amor, chiquita. Yo no estoy tranquilo sabiendo que un tipo así viene a visitarte cuando está solita. ¿Qué estás sin sin mami? De que no quiero que te descontroles y violes a Isabela. ¡Está bien! ¿Qué hiciste? Vamos, sigue adelante. ¡Piérdelos! ¡Vamos! Manuel, Manuel, si aquí va a haber bala mínimo, entregame mi arma, hombre, para defenderme. Day 2, Jordi. Indargarri Behar detuvo. ¿Quieren guerra? ¿Cuál guerra van a tener? ¿Cuál guerra van a tener? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me escuchas? Tranquila, tranquila, ya viene el doctor, ¿sí? No trates a hablar, amor. A ver, a ver, espera, espera, espera. Fue Lucho. 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 Lucho es el líder de los arcoíris. Con eso lo tenemos, Noelia. Quédate tranquila en lo que llegue Adolfo, ¿sí? Lo arrestaste, ¿verdad, León? No tenía pruebas contra él, pero ahora sí, ahora sí. Se va a escapar. No se va a escapar. Te juro por mi hijo que Lucho va a pagar todo lo que te hizo a ti. Necesito que te calmes. Estás muy bien. Calma. Ya. Dame al Ministerio Público a aclarar. Vamos a ir, pero ahorita aguanta, ¿sí? Tengo que decir todo lo que sé. El hermano de Nando lo ayudaba. Y habló con una mujer que le vendía los videos. ¿Y escuchaste su nombre? No puede escuchar nada. Está bien. Tiene el cerda en un hoyo. Hijo de ti, odio que hayas tenido que pasar por eso. El hermano de Nando se murió. Se cayó por un barranco. No podemos dejar que se escape el león. Todos van a caer, Noelia. Tranquila. Todos. Estas no son pruebas contundentes de que Lucho esté involucrado en ningún tipo de crimen. ¿Y entonces esa mamada de la orden de arresto que pidió? Me lo dijo alguien de muy arriba. No sé si lo sientes tan confiado es porque quizá él crea que tiene algo fuerte bajo la manga, pero... Mira, no voy a perm... No vamos a permitir que ese... a mi hijo de su puerquito para anotarse un gol con sus jefes. José Luis, no te preocupes. Voy a tramitar un amparo que lo proteja contra cualquier orden de aprehensión en su contra. León. No, y luego te largaste con tu madre como si me odiaras. O sea, ni siquiera te apoyaste en mí. Los dos nos hundimos. Esto nos superó a todos. ¿Se puede saber para qué regresaste? O sea, ¿no quieres que se me olvide que todo fue mi culpa? Lo único que haces es revivirlo todo. Yo te necesito. Nos necesitamos. ¿Todavía me amas? Porque yo sí te amo. No creas que no duele despertar y no verte aquí. Por eso regresé. No. No, no, no. No quiero matar a Altagracia todavía. Quiero que pierda todo lo que tiene. Si al menos te quedarás con algo de eso. Porque lo que yo veo es que está matando a tus socios y tú perdiendo poder. Bien. Bien, sí. Sí. Hagamos eso. Dejemosla sola. Matemos a Navarrete. No. No conviene meterse con Navarrete. Está conectado con políticos. Manuel Padilla pensando en consecuencias. Te estás poniendo viejo. Y tú por viejo no me puedes engañar. Tú quieres matar a cualquiera menos a Altagracia. ¿Y sabes por qué? Porque sigues enamorado de ella como un verdadero idiota. ¿O no es así? Nunca me imaginé que Lucho se iba a preocupar tanto por Eleonora. En el tiempo que llevó aquí nunca lo vi preocuparse por su madre. ¿Qué? Pues sí. Cuando le dije que me iba a divorciar. Pues es que es obvio que se enojó por lo que puede perder. Pues sí, pero a ese qué, qué, qué le importa. Es el único heredero de todo esto. Y sin haberse despeinado. Cuando se entere que me transferiste todo lo que era de Eleonora, me va a declarar la guerra. Porque tú aunque digas que no, tu futura ex y tu hijo están muy pendientes del libro. Tanta gracia. Cuando no seas con algo nadie te saca de ahí. Bueno, estoy protegiendo tus intereses, mi amor. ¿Los míos? Está bien, también los míos. Porque por algo estoy trabajando en esta empresa, ¿no? Mi experiencia y mi conocimiento no son de gratis. Me elegí de mi familia, de mis amigos. Me quedé sola porque todos me confiaban de ti. ¿Por culpa de León Contreras? Antes pensaba eso, pero ya no estoy tan segura. A ver, no, no, no. Yo sé que estás así por lo que pasó con mi mamá. Ella se puso muy loca, empezó a decir cosas que no... Es más, ni siquiera se acuerda de lo que te dijo. Pero yo sí me acuerdo. Tu mamá ya me dijo que ella no era la culpable por todo lo que tú le hiciste a esas mujeres. Y ahí lo entendí todo. León tiene razón. Tú los mataste. Tú eres uno de los arcoiris. Amor, estás muy alterada. Estás diciendo cosas que no. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada. No entiendo, yo me siento como muy... Confundida, amor. Estás muy confundida. No. 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 es porque me enteré de lo que está pasando.